En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo amo esa cruz, no murió mi Jesús, por salvar al más vil pecador. Hoy yo siempre amaré esa cruz, la cruz, en sus triunfos y gloria será, será. Y algún día en vez de una cruz, de una cruz, mi corona Jesús me dará. Yo seré siempre fiel a la cruz de Jesús, su oprobio con él llevaré. Y algún día feliz, con los santos en luz, para siempre su gloria veré. O yo siempre amaré esa cruz, esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!